Estamos con Daniel Silber Faden, expresidente de la Sociedad Central de Arquitectos y decano de la Universidad de Arquitectura de Palermo. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo van a ser las casas en el futuro? Pierden jerarquía los nombres de las cosas que suceden en las casas. El dormir, dormitorio, ya no solamente dormitorio, sino que también es un ámbito de reuniones, un ámbito de estudios, agrupamiento de gente, etc. El concepto de cocina cerrada, hoy prácticamente ya es un hecho, se fueron abriendo, cada vez existe menos la cocina aislada. Y bueno, todo eso hace que las casas vayan siendo más continente que contenido. ¿En el futuro las casas se van a construir de manera diferente? Sí, yo diría que el futuro ya llegó. La construcción en serie, la construcción industrializada es el futuro, sin duda. Entonces no tenés que estar inventando una ventana cada vez que vas a hacer un edificio. Existen cantidad de ventanas que cubren todas tus necesidades, sin necesidad de estar creando una ventana cada rato. Es como el fin del arquitecto, el que te hace alta costura. Muchísimas gracias, Daniel. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.